Fabiola Colmenares, miembro nacional del Partido Voluntad Popular. Hoy estamos convocados aquí en Miami y en 36 ciudades del mundo. Además, en Venezuela también la protesta pacífica. Estamos acudiendo al llamado que hizo democráticamente el líder Leopoldo López, el preso de conciencia del régimen de Nicolás Modo. Hoy estamos aquí solidarios con una Venezuela que vive los peores problemas de su historia republicana. Solidarios con nuestros hermanos, con nuestros compatriotas, diciéndoles que no están solos en esta lucha. Y sobre todo, ratificando nuestra convicción democrática de cara al 6 de diciembre. Hoy arranca una campaña nacional democrática en todo el país, en todo el mundo, por la victoria del 6 de diciembre. Leopoldo, que lo conoció en tribunales y que sinceramente la persona que ha luchado más por Venezuela, que ha tocado más difícil la situación y que se echemos en manos todo lo que está haciendo y que todo lo que cada uno está haciendo vale tanto como lo que está haciendo él y que vamos a lograr la libertad que todos queremos. ¡Liberen al pueblo! ¡Liberen al pueblo! ¡Liberen al pueblo! ¡Todos somos presos políticos! ¡Todos somos presos políticos! ¿Por qué dice el Departamento de Estado que nuestro gobierno aquí en Estados Unidos, el paro de la libertad en todo el mundo, está conversando con Raúl Castro sobre el futuro de Venezuela? ¿Qué pudiera significar eso para Venezuela? Más sufrimiento, más asesinato, más encarcelamientos injustos. Por eso hoy estamos aquí para exigirle a Nicolás Maduro libertad para Leopoldo López. Sí, Leopoldo, este mensaje es para ti. Fortaleza, fuerza. Tienes la energía, tienes la gallardía y lo vas a lograr por nosotros.